Música Fuiste mi vida, mi estrella fugaz Fuiste el ser dedo de mi soledad Fuiste mi cama cuando la corriente me arrastrao hacia la mar Te diste vida, mi lento latido Que encontraste mi perdida la vida Me arrujaste con el pleno de tu serenidad Fuiste mi vida, mi esposa Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Ten點 de tu serenidad Fuiste mi corazón Fuiste mi corazón Fuiste mi papata